La verdad me pareció muy bueno, muy instructivo, como lo dice el nombre, donde se aprende todo, más allá de la práctica, la teoría es fundamental, así que aprendimos mucho. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente sobre la parte teórica y la parte práctica? Bueno, en cuanto a la parte teórica, se aprende de todo, desde la argada, de cada estilo, bueno, la enseñanza en cada edad, por supuesto, que es muy importante, y en la práctica también, se lleva a cabo todo lo aprendido en la teoría, y lo aplicamos lo mejor que podemos para enseñar el día de mañana. ¿Qué te parecen las instalaciones de Bucoro? Muy buenas, la verdad que muy buenas, la pileta es excelente, para mí es una de las mejores, por su tamaño, y los vestores también excelentes. Bueno, ¿y la gente que enseña, encabezado por Bochizosa y Maranero? En cuanto a la gente que enseña, me encontré muy cómodo, muy cómodo, nos enseñaron de todo, la verdad que rodearse de esas personas hace muy bien, porque nos instruyen en todo aspecto. Bueno, si yo tuviese una pileta y te quisiera contratar, ¿cómo me convences? Te convenzo desde el lado de que voy a tratar de enseñar y de poner todo mi empeño, para que la gente aprenda a nadar, y más que nada, como dice Bochizosa, a disfrutar del agua y a divertirse en el agua. ¡Gracias!